Es un equipo muy fuerte, por eso son los campeones y hay que respetarlos, pero no vamos a dar por vencidos. Albert, usted fue campeón con este equipo, usted sabe lo complicado que tal vez es enfrentarlo en este tipo de series, ¿verdad? No sé cómo le puede ayudar esa experiencia a usted para el próximo partido o para transmitirla a los compañeros. Herediano es un equipo muy fuerte en casa, ellos son un equipo muy ofensivo, yo ya lo conozco y sin embargo esto pasa. Albert, ¿considera que hubo tal vez exceso de confianza de San Carlos venir hoy acá y aguantar un poco el marcador o no? Creo que no aguantamos el marcador, o sea, salimos a la ofensiva, no nos echamos atrás sino en un momento, pero esto es el fútbol, ahora solo queda levantar la cabeza y esperar lo que viene. Gracias, hermano.